Música Critican a Gomita por mostrarse a cara lavada recién levantada. Gomita lo vuelve a hacer y se muestra sin censura recién levantada. En un canal de Youtube, se mostró sin ninguna pena de manera natural, pues se encontraba en su casa. Pues se mostró recién levantada en el canal de su hermano Soy Freddy, pues Gomita, y sus hermanos presumieron los regalos que le trajeron los Reyes Magos, por ese motivo se mostraron recién levantados. Por este motivo y al verla sin la producción de multimedios, no faltó quien la criticara, pero mucha gente fiel a Freddy, el canal de su hermano, de inmediato cayó a los detractores, afirmando que si solo iban a criticar que se fueran. Parando de inmediato el intento de ataque hacia la payasita, y a ti que te parece, los comentarios están abiertos, suscríbete para más videos.